La Cicloneta, el programa por donde pasan todos los protagonistas de la actualidad azulgrana Conducción, Leandro Alves, la lengua filosa de Horacio Domínguez El compromiso periodístico de Nahuel Lensilota y Sebastián Gambas Producción periodística, Alex Fabieri Hoy cerró el libro de pases en Europa, respiren tranquilo, Sassad respira tranquilo, Botinerí se le quedó finalmente Ya va acá el diario de tu radio, que arranca La Cicloneta San Lorenzo, grande por su historia, inmenso por su gente Por comisión directiva se dijo una cosa, por boletín de AFA se dijo otra, también nos vamos a estar hablando Y muchísima información que tenemos también hoy aquí en La Cicloneta ¿Cómo le va? Lensilota, hola Domínguez, buenas noches, cuervas para ambos ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buenas noches, cuervas para todos Sí, como dijiste vos, Lea, una semana muy corta Porque ya en menos de 48 horas vamos a tener Comenzando la quinta fecha para San Lorenzo de Almagro De este torneo de apertura En donde el equipo del turco va por su segundo triunfo consecutivo como local La Cicloneta arranca un día fatidico en la historia de San Lorenzo, que es el día del 7 a 1 con Boca Junto con Nahuel y Diego, que Diego Brachi hoy no estoy con el programa, pero es el relator Nos mirábamos las cara y nos podíamos seguir transmitiendo el partido Y el lunes posterior a eso dijimos, hagamos un medio partidario de San Lorenzo Empezamos a armarnos, a hacer el grupo Y ya el primer torneo, que fue el torneo de Ramón Díaz El 6 de enero de 2007, la Cicloneta sale por primera vez al aire Sí, hay que decir que ya nos conocíamos, estudiábamos juntos, ¿no? En la misma escuela de periodismo Y siempre teníamos la idea de por ahí hacer un programa partidario, pero no nos animábamos Como dice Leandro, después del 7 a 1 es como que nos movilizó Hacíamos transmisiones pero neutrales, teníamos un programa de radio una vez por semana Pero era neutral, no era partida agraria sobre el fútbol en general Y a partir de ese resultado dijimos, no sé, algo tenemos que hacer Y de nuestro lugar, ¿qué podemos hacer? Bueno, estamos estudiando periodismo, ya estamos terminando la carrera Bueno, hagamos un programa partidario de San Lorenzo Y nos juramos decir siempre la verdad de lo que pasaba en el club, ¿no? Esa es la manera de aportar nuestro grano de manera Movilizados por ese hecho, ese punto negro en la historia de San Lorenzo Y bueno, así empezó, nos comunicamos con la gente de prensa del club Nos dijeron trae una carpeta con el proyecto, ¿no? Y todo el proyecto y bueno, fue con el tiempo En enero de 2007 salimos a la cancha Con el tiempo se sumó Horacio Al año, ¿no? Yo los conozco, Alejandro, en la fiesta del campeonato de San Lorenzo 2007 Ahí empezamos a generar una muy linda amistad Me incorporé al grupo y la verdad que estoy absolutamente conforme Renovado porque son chicos jóvenes Que me dieron la oportunidad de... Nos subió un poco el promedio, ¿no? Expresar un poquito la experiencia Más de 50 años de tribuna de San Lorenzo Y bueno, la verdad que el programa fue creciendo Y hoy está sumamente consolidado y a la vanguardia, ¿no? Diría, de los programas partidarios de San Lorenzo Y con una particularidad, ¿no? Que somos la única transmisión de la historia de San Lorenzo Que arranca y sale campeón Sí, justo en el campeonato 2007 de clausura Tuvimos la suerte de que llegó Ramón Díaz Y logró el campeonato Sí También eso nos ayudó, ¿no? A que sea un todo No es lo mismo cubrir, empezar cubriendo un club Como San Lorenzo por ahí está ahora Que tiene algunos problemas Que un equipo que sale campeón enseguida Bueno, se te hace todo mucho más fácil Bueno, se quiso complicarla Sacó el costado lateral Para el Grano de Córdoba Por la derecha en campo de San Lorenzo 32 minutos El saludo para la gente de San Lorenzo TV.net Que nos está filmando En esta cabina número 2 Del estadio Pedro Videgay Por la derecha la tiene Grana Domina, Grana, sigue Grana Grana que llega la pelota para la prisión de Lembo Va al uruguayo, el ex nacional Jugó para arriba y Rodríguez Atrás para el Chiqui Pérez Lo va levantando el Chiqui Pérez La tira frontal para el picante Pereiro La baja de cabeza delantero de Belgrano San Lorenzo River, Copa Libertadores Llegamos a la cancha de River Ubicación de prensa de River Pupitre pegado a la platea de River La cancha estallaba Gol de San Lorenzo 2 a 1 Ya el interior mío era terrible Y el relator gritándolo como un gol Despacito Por una cuestión de que Todavía estaba 2 a 1 Eran los penales Además mirando que los plateistas de River Se daban todas vueltas A ver quién gritaba el gol Los periodistas Porque estábamos todos muy expuestos En el segundo gol Diego se come una piña mía De tanto que grita el gol Yo no poder gritarlo de la ansiedad Le pego una piña en el estómago Y en el relato de gol Se nota el Eso no es todo Nos vamos de la cancha Quintero derecho Cruzamos Libertador A todo esto viendo la fiesta Que estaba haciendo la gente de San Lorenzo Que estaba toda apretada En el sector que le dio River Y nosotros un poco con el morbo De estar en medio de la gente Laburando Pero rodeado de gente de River Además ya había habido un episodio De un señor que no se aguantó Y lo gritó en el sector de prensa Y lo casi lo matan Y la seguridad se lo llevó Entonces nosotros miramos La polla ya estaba bastante picante Decíamos Los primeros somos Los próximos somos nosotros Entonces bueno Y gritó Acá lo teníamos Salimos de la cancha Quintero derecho Cruzamos Libertador Cuando cruzamos Libertador Me salió del alma Frenar el auto Tirar freno a la mano Se abrieron las cuatro Puertas directamente Y nos empezamos a abrazar En el medio de la calle Gritando como locos Como dos o tres horas después Como cinco locos Gritando el gol Y abrazándose en esa copa Que justo Horacio Después de la copa Se incorpora con nosotros Que la cabla Era ir siete arriba del auto Él iba cruzado En el asiento de atrás Acostado Hacía todas las canchas Algunas veces los pies salían Por la ventanilla Y eso hace que San Lorenzo Quede desprotegido No me gusta el primer tiempo Defensivo del ciclón La tiene Belgrano La domina Silvera Bueno los programas Van lunes y miércoles A las 20 Y domingos a las 22 Todo por la M840 Radio General Belgrano Radio General Belgrano Que también pueden escuchar Por internet Si señor En www.m840generalbelgrano.com Y próximamente En sanlorenzo.tv.net Y también por AM930 Hacemos las transmisiones De los partidos Siempre AM930 Siempre que se pueda O sea que no haya compromiso En la radio Tratamos de hacer Una hora de previa Y una hora de final De cada partido de San Lorenzo Y después Twitter y Facebook Tratamos de mantener Actualizadas a la gente El máximo tiempo posible El usuario es la cicloneta Así que la gente Cuando notamos en programa Estamos en las redes sociales Permanentemente Con la información De último momento Así que Y también lo tenemos Para interactuar Con la gente online En vivo O cuando hacemos programa Así que Es importante Eso en las redes sociales Hoy en día Que la verdad Toda la información Mucha información Se empieza a generar ahí Así que bueno También nos gusta Esa faceta De periodismo cibernético Además de hacer radio Que se importa Y además claro Eso nos sumó Ollentes jóvenes Que se prendieron A través de las redes sociales Y ahora nos escuchan Así que eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video